Yo quería agradecer muy especialmente al gran esfuerzo que se hace aquí en la barca de Zaragoza, a los pilotos de la LAC1, al personal de Leade, que poniendo en riesgo, no voy a decir que sus vidas, pero sí asumiendo unos peligros importantes, porque son vuelos complicados, son vuelos difíciles. Y al vuelo que sale hoy, también es muchísimo material de medicamentos, no solamente de armas, sino también material humanitario. Se han enviado hasta el momento 168 toneladas de material para Ucrania. Hoy mismo ha salido, aunque de otra base, otro nuevo avión. Y llegará por la tarde a Zaragoza, pero hay eso también refugiados que vienen de allí. Van a enviarse más vuelos con material desde el punto de vista médico decisivo.